La novia Por Lady Yoshi Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics Capítulo 11 Nunca hago una promesa que no pueda cumplir Vio los ojos de color esmeralda hacía tiempo atrás, cuando su dueña tenía tan solo 15 años La encontró mientras recorría las caballerizas del hipódromo de Kentucky A escondidas le daba terrones de sal a Marco Polo, el caballo de su tío Max Que esa tarde participaría en la carrera más importante de la jornada ¿Qué crees que estás haciendo? La pregunta hizo que la adolescente brincara y entrara en pánico Alejándose unos cuantos pasos del caballo color vallo Con una raya más oscura en el lomo que le llegaba desde la cola hasta la cruz Había decidido conocer los caballos pura sangre del rancho Lakewood La fama de tener buena montura había llegado a sus oídos Y Terry Grantchester quería cerciorarse personalmente de eso La pequeña lo miró asustada La presencia del hombre alto, de cabellos negros y ojos azules La había descubierto y temía que le dijera a alguien Por favor, no le diga nada ¿A quién? Se acercó al caballo, posando su mano en la cabeza del animal Le dirigió una sonrisa a la joven tratando así que se tranquilizara Le pareció en ese momento casi una niña Con su larga cabellera rubia, trenzada hasta media espalda Varios rizos escapando de la coleta Enmarcando así el óvalo de su rostro Vestía un viejo pantalón de mezclilla Botas y una camisa a cuadros en rojo Ah, mi tío Se acercó de nuevo al caballo Después de considerar que el hombre no diría nada Le acarició uno de sus costados Ocultándose de cierta manera del escrutinio del que estaba siendo objeto Entonces eres una ligan Aseguró Terry, descubriendo segundos después que estaba equivocado en su suposición No, mi nombre es Candy White Andrey En ese momento vio la sonrisa más sincera que había visto en sus 26 años de vida Dejándolo deslumbrado Es un hombre muy dulce Puntualizó Siempre me han dicho eso Volvió a reír Sin dejar de pasar sus dedos sobre el pelo del animal Es un ejemplar muy hermoso, Candy White Andrey Marco Polo es el mejor Dijo con vehemencia ¿Por qué no quieres que tu tío Max sepa que has venido a ver a su caballo? Entrecerró los ojos Atento a las reacciones del adolescente A tío Max no le gusta que me acerque a los caballos Notó el tono triste en la voz femenina Y por eso vienes a escondidas Con el sonrojo de la chiquilla se dio cuenta que estaba en lo cierto Sí La culpabilidad se veía en su rostro No te preocupes, no diré nada Candy asintió feliz Había conseguido no meterse en problemas con su tío Esta tarde platicaron un buen rato acerca de Marco Polo Terry llegó a apreciarla como la grisa fresca de la mañana Y como a la luz de su vida Después la vio partir como lo estaba haciendo ahora Ella había tomado una actitud distante desde Elmont Tres semanas de su último altercado No la culpaban lo más mínimo Él lo había arruinado todo Y a su pesar sentía que Candy se le iba de las manos como la arena Sin tener la posibilidad de retenerla La relación había pasado a un estado de quietud Que lo ponía en alerta Candy no era así Y su instinto le indicaba que algo estaba planeando La actitud de la rubia era de completa tranquilidad Y solo se dirigía a él cuando era necesario Y las normas de educación así lo exigían Dándole a entender que había dejado de luchar contra él Pero que eso no le alegraba Por otra parte se daba perfectamente cuenta Que la chica se encontraba enfrascada en el proyecto de equinoterapia Y el contacto que tenía con Albert cada vez era más estrecho Ya fuera por messenger o por vía telefónica Esa relación lo tenía sin cuidado Porque sabía que podía confiar en su amigo Pero Candy era harina de otro costal El odio y el descontento que sentía por el moreno La podía orillar a hacer cualquier cosa Por lo que era prescindible Vigilarla con lupa si era necesario Como alma que se llevó al diablo Incrementó el galope de su montura El viento golpeaba con vehemencia su rostro Mientras repetía sin cesar Eres un estúpido Terry Granchester Reconocía que los celos lo habían cegado Haciéndolo olvidar la increíble noche que habían pasado juntos Candy y Terry Terry y Candy Archie con su llamada la había tomado completamente desprevenido Provocándole la insensata creencia Aunque fuera por instante Que Candy seguía amando a su primo Y que la joven había llevado consigo en su mente La imagen de Archie mientras le hacía el amor Aún podía con clara furia revivir la mañana Que recibió la llamada de su primo Y por ende las provocaciones de éste Ese día se había despertado temprano Deseoso de observar a Candy Mientras dormía junto a él Bajo la protección de su abrazo Sin despertarla salió de la cama Y decidió tomar una ducha Por lo que se dirigió a la otra alcoba Evitando hacer el más mínimo ruido Al salir de bañarse El teléfono sonó Y con la toalla envuelta en su cintura Respondió Reconociendo inmediatamente la voz de su interlocutor Hola, Terry Fue el sencillo saludo que recibió de Archie Archie Su voz sonó fría Percibo que mi llamada te ha tomado de sorpresa Supongo que Candy no te habló de mi llamada anterior Había cierto matiz en la voz del rubio Que le indicó a Terry Que gozaba dándole esa información Estás equivocado, primo Mi mujer me informó Estaba claro que mentía Pero no le iba a dar el gusto de reconocerle Que Candy no confiaba lo suficiente en él Como para haberle dicho de esa famosa llamada Lo que me intriga ahora es ¿Cuál es tu propósito de esta? A toda costa Trataba de controlarse Tampoco le iba a dar el gusto de que notara su furia Para felicitarte, primo Hasta Alemania llegó la grandiosa noticia Del triunfo de Cleopatra Ahora eres dueño del campeonato mundial Que por supuesto Querías para ti Comentó Terry con acidez No te niego que quería comprar a Cleopatra Antes que tú lo hicieras Pero fue muy alto el costo de la yegua Y fuera de mis posibilidades monetarias Resopló Ah, aún así Mis felicitaciones para ti Y mis más sinceras enhorabuenas Para tu recién matrimonio con Candy El ruido de un relámpago Lo sacó de sus pensamientos Sin aminorar El paso del caballo miró al cielo Una nube oscura se encontraba posada Arriba de él La lluvia era inminente Tomando las riendas con seguridad Dio la vuelta Y emprendió el regreso a casa Donde una Candy indiferente lo esperaba Tengo que pensar en algo pronto Se dijo mientras no podía apartar La imagen de la rubia de su mente La situación debe cambiar Habló con vehemencia contra el viento En su regreso pasó por un corral Donde una yegua alimentaba a su potrillo Una idea cruzó en su mente Haciéndolo detener su montura en seco ¡Dios mío! Exclamó A esas alturas Candy podría estar embarazada Y ni siquiera lo sabía Ahora su única disyuntiva era ¿Cómo se ganaría de nuevo su confianza Para que la rubia le dijera Si estaba embarazada o no? Te veo cansada Comentó Sara el ama de llaves Al ver el rostro con ojeras de Candy Debes tomarte las cosas más a la ligera La chica se encontraba recargada En el comedor de la cocina Un sitio ya habitual En donde colocaba su ordenador Y trabajaba en el proyecto de las mañanas Por la tarde se dedicaba Al 100% en su libro Y la mesa se convertía en un mar de bocetos Ese día no era la excepción Candy levantó la vista del dibujo En el que estaba trabajando La idea que había tenido Nelmont Para el libro infantil La llenaba de satisfacción Y estas no dejaban de brotar de su mente Dejando atrás la historia anterior Y que no la habían satisfecho Al ritmo en que iba El libro estaría listo en dos semanas Y en camino a Nueva York Para su posible aprobación y publicación En una de las editoriales más importantes del país La nueva historia consistía en un niño Que por azar es del destino En un accidente queda paralizado De la cintura para abajo Y de cómo recupera su fe en la vida Al hacerse amigo de un caballo Con el que comparte varias aventuras Un cuento muy acorde A lo que había estado investigando Para el proyecto del centro de rehabilitación Miró perpleja al rostro Recordete que la miraba con preocupación Sabía que la mujer se había dirigido a ella Pero no había entendido Que le había dicho Te veo cansada Candy Repitió la mujer con las manos en jarras La rubia movió la cabeza en forma negativa Antes de responder No te preocupes Sara Estoy perfectamente Mintió A pesar de que reconocía que tenía razón Durante la última semana Se había sentido cansada Y le echaba la culpa A sus ya habituales noches en vela Para que estés contenta Déjame decirte que hoy terminé El proyecto del centro de equinoterapia Y ya se lo envié a Albert Para su aprobación Así que mi trabajo a partir de mañana Ya no será tanto Y solo me voy a dedicar Al libro que ya pronto voy a terminar La tranquilidad No se reflejó en el rostro Del ama de llaves En cambio su mirada marrón Se clavó en el rostro pálido De la rubia No trates de convencerme Tú te ves cansada Y hasta me atrevo a asegurar Que también estás embarazada Tienes el mismo semblante de mi hija Cuando quedó embarazada El año pasado de mi nieto Tus ojos tienen un brillo especial Concluyó la mujer En un tono que no permitía Ningún reproche Candy la miró atónita Y con la boca abierta Sin palabras se había quedado Su mente comenzó a trabajar A mil por hora Y a contar los días De su última menstruación Su primer instinto Fue negarlo Suponiendo que su retraso Se debía al estrés Que estaba pasando Y así lo externó Después de varios segundos No Son figuraciones tuyas Pero la espina Ya estaba sembrada Sabía que no era regular En su periodo Pero la posibilidad Estaba latente Y más al reconocer Que sus senos Se habían hinchado La última semana y media Y sentía un ligero Escosor en ellos No era posible Que estuviera embarazada O sí Prometió que en cuanto Estuviera en la intimidad De su habitación Revisaría las fechas Pues dirás que no Pero el tiempo Demostrará que estoy En lo cierto Dicho lo anterior Sara se quitó El delantal Y lo colocó Sobre un mostrador En ese momento Dirigió la vista A través de la ventana Y notó las nubes negras En el horizonte Parece que va a llover Y el señor Terry Aún no ha regresado De su paseo El simple hecho De escuchar el nombre Del moreno Causó que la joven Se tensara Su presencia La irritaba Por lo que se había Hecho el propósito De ignorarlo Desde el regreso De Elmont A tal punto Que se negaba A tomar las clases De equitación Cada vez que él Se lo proponía No quería estar cerca De él No quería ni siquiera Verle el rostro Que le recordaba La noche desenfrenada Que vivió En la costa oeste Del país Y lo que sucedió Después En que descubrió Que sólo había sido Un instrumento En el que Terry Sació su deseo sexual Pero las imágenes De lo vivido No se alejaban De su mente Siempre estaban presentes Y más aún Cuando estaban En la quietud De su habitación En medio de la oscuridad De la noche Donde el deseo Afloraba Al saber que Terry Sólo se encontraba A dos puertas De distancia Y que sólo Presentándose ante él La pasión Que su cuerpo Le exigía Sería saciada Pero el orgullo Le impedía Dar ese paso Se había prometido Que no volvería A tener relaciones Sexuales con él Porque eso había sido Sólo sexo Y lo iba a cumplir Costara lo que costara Y en cuanto pudiera Se iría de ahí Sin importarle Que el plazo De un año No lo cumpliera Viena volvió A escaparse El comentario De Sarah Volvió a interrumpir Sus pensamientos Está molestando De nuevo Se volvió Hacia ella Después de estar Observando Por varios minutos A través de la ventana Es increíble Como esa perra Ha crecido Y los problemas A la par De igual Suspirando Candy Se dirigió A la puerta Y salió No sin antes Tomar la correa Del animal Llamó a la puerta Por su nombre Tratando de atraer Su atención Esta estaba Enfrascada En molestar A unos potrillos Que estaban En el picadero Tom Le dirigió Una mirada De pocos amigos Enciérrala En la casa Candy Después del tiempo Que llevaban Conviviendo Ya se tuteaban Terry Se va a molestar Si descubre Lo que la perra Le hace Sus cuadrillas De potrillos Encogiendo Encogiendo Los hombros Obedeció Le costó Trabajo Colocarle La correa A la perra Y más aún Llevarla Hasta la casa Viena Crecía Rápidamente Y había dejado De ser Un cachorro Que con solo Cargarla La podía Meter A la casa Demostraba Resistencia A los Jaloneos De Candy El sonido De un relámpago Invadió El lugar Atrayendo La atención De la rubia Hacia el oeste De donde El sonido Había provenido A lo lejos Se percató De la figura De Terry Que se acercaba Veloz Hacia ellos No pudo evitar Admirar La elegancia Y el porte Del jinete Terry se detuvo A unos pasos De ella La miró De arriba Abajo Y después A la perra Cuando termines De jugar Con Viena Quiero que vayas A la biblioteca Tengo un asunto Muy importante Que tratar contigo Notó El semblante Retador De la joven Por lo que agregó Por favor Está bien Enseguida Voy para allá Respondió Un poco sorprendida Por vez primera El moreno Utilizaba la palabra Mágica De por favor Cosa muy poco Inusual en él Por lo que Estaba intrigada Terry entró A los establos Y la rubia Se dirigió A la casa Un rato después Ya que se aseguró De que Viena No fuera No fuera a escaparse De nuevo Guardó Todos sus bocetos Que tenía esparcidos Sobre la mesa De la cocina Tomando deliberadamente Más tiempo Del necesario Quería que Terry Esperara Y se impacientara Tocó en la puerta Antes de entrar La voz masculina Le invitó A que pasara Al abrirla Descubrió a Terry Parado frente a la ventana Y observando Como comenzaban A caer Las primeras gotas De lluvia El traje De montar Ceñían provocativamente Las piernas Musculosas Del hombre Por unos segundos Admiró El trasero De este Y levantó La mirada Cuando este Se giró Y bien ¿Por qué tanta Insistencia tuya De hablar conmigo A solas? Con un gesto De la mano Terry la invitó A sentarse La chica Se negó Esta no es Una plática Amistosa Así que no veo La necesidad De ponerme cómoda Cruzo las manos Sobre el pecho Por favor Siéntate La voz del moreno Velaba en su tono Que no estaba dispuesto A soportar Niñerías Encogiéndose de hombros La chica hizo Lo que se le pidió Sin apartar La vista Del rostro De su contrincante Te pido De la manera Más solemne Que aceptes Salir esta noche Conmigo Comentó Terry Con cierto aire De autoridad ¿Por qué? Preguntó Candy Rápidamente Tú y yo No tenemos Ya nada Que decirnos Además No me apetece Tenerte De compañía Amargarías La noche Terry golpeó Con un puño Cerrado El escritorio Tal gesto Como Tomó desprevenida La rubia Quien brincó De la silla Así no ganarás Nada Solo demuestras Que eres un cerdo Que no puede aceptar Uno como respuesta Espetó Candy Con furia ¿Cómo diablos Te hago entender? ¿Hacerme entender Qué? Interrumpió La chica ¿Que te interesas Por mí? Rió con cinismo No quieras Engañarme Terry Que sé Perfectamente A lo que estás jugando Y no me voy a prestar A hacer tu juguetito Una vez más Trató de salir Pero el moreno Se movió rápido Y la tomó del brazo Obligándola A mirarlo ¿Cómo te demuestro Que te juzgué mal? Había cierto tono De súplica En la voz masculina Dejándome en paz Se soltó Terry la volvió A sujetar Esta vez con mayor fuerza Y la trajo Hacia él Necesito pedirte Disculpas La miró Directamente A los ojos Candy Negó con la cabeza Es demasiado tarde A ti Solo Te importó Lo que pude Haber hablado Con Archie Respondió Con amargura Me equivoqué Sí Lo hiciste Soberanamente Y me hiciste Mucho daño Los ojos verdes Comenzaron A humedecerse Quiero remediar El daño Murmuró Terry Junto a su oído Con voz suave ¿Con qué finalidad? Tú no haces nada Sin recibir Algo a cambio Lamento Lamento con creces Haber creado Esa imagen En ti Pues no lo creo Lo hiciste muy bien Terry Haciendo un esfuerzo Sobrehumano La separó De su cuerpo Y la obligó A tomar De nuevo Asiento Él se recargó En la orilla Del escritorio Frente a ella Te entiendo Perfectamente Candy Pero si no Hablé contigo Antes Para remediar La situación Era porque Esperaba Que las cosas Se enfriaran Eres muy Temperamental Esperaste Mucho Tres semanas Para ser exacto La rubia Levantó la mano Y le mostró Los dedos Además No soy Temperamental Finalizó Molesta Terry Asintió Tienes razón Amada mía Espere mucho Pero eso No eximen De recibir Tu perdón Tomó su mano Y la besó Un estremecimiento Recorrió La espalda De la chica Ya recibí Tus disculpas Quitó su mano Rápidamente Ahora Puedes decirme ¿Qué te traes Entre manos? Preguntó Con frialdad Terry Tardó Varios segundos En responder Me agradaría Que Saliéramos Un poco A divertirnos Esta noche El ambiente Entre nosotros Ha estado Un poco Tirante Y como Creo que Ya se Solucionaron Las cosas Estaría Perfecto Sellar La paz Con una cena Sería Mejor Que invitaras A una De tus Amiguitas Ellas No se Negarían Te lo Estoy Pidiendo A ti Trata De controlar Su creciente Enojo La terquedad De la rubia En ocasiones Lo sacaba De sus Casillas Si quisiera Salir Con una De mis Amiguitas Jamás Me habría Casado Contigo Resopló Me alegra Que reconozcas Eso Porque aún Sigo Sin explicarme El por qué Abandonaste Tu soltería Se cruzó De brazos Candy 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 ¿Cuándo Entenderás Que no hay Un motivo Oculto Que Es más Claro Que el agua Pura No me hagas Reír Dijo Con acidez De todas Formas Gracias Por tu Invitación La tomaré En cuenta Para otra Ocasión Se levantó De la silla Con el propósito De retirarse La voz De Terry Hizo que Se detuviera Cuando abrió La puerta Contigo O sin Ti De todas Formas Voy a ir A Atlanta Esta noche Sentenció Terry Cruzándose De brazos Salgo A las Siete Y Media De aquí Así que Espero Que estés Lista Un portazo Simbró La parte Baja De la casa Candy Había estrellado La puerta Al cerrarla En respuesta A la orden De Terry Cuando llegó A su habitación Se paseó De un lado A otro Parecía Animal Enjaulado Tan Claro Como el agua Chasqueó La lengua No me hagas Reír Terry Granchester La furia Brotaba De cada poro De su piel ¿Quién Te has creído Para darme Órdenes? Exclamó Al aire El sonido De la lluvia Que arreciaba Fue testigo Mudo De sus palabras Se sentó A la orilla De la cama Y se quitó Las zapatillas Deportivas Aventándolas Con el pie Hasta chocar Contra la pared Deseando Deseando Que esta Fuera Terry Desesperanzada Decidió Que no tenía Más remedio Que acompañarlo A esa noche Ya que tenía Solo de dos sopas Quedarse en casa Y morirse De ganas Por averiguar Qué era lo que Traía entre manos El moreno O acompañarlo Y enterarse Antes de que Le resultara Demasiado tarde Para actuar Estuvo preparada Cinco minutos Antes de la hora Pactada Las prisas Causaron Que se le olvidara Por completo Revisar el calendario Para cerciorarse De cuándo Fue su última Menstruación Con zapatillas En mano Bajó rápidamente Las escaleras Terry Se encontraba En el salón Recargado Junto al bar Vestido Con un elegante Traje oscuro Candy Se paró Bajo el marco De la entrada Y apoyó Su mano libre Contra el pilar Para así Con la otra Colocarse Las zapatillas En sus pies Descalzos Ya estoy lista Avisó Con voz tenue Terry se giró Y la observó Detenidamente El verla Como se colocaba Las zapatillas Plateadas Le hizo recordar El momento Que él se las quitó Tres semanas atrás Se tomó El resto De la bebida Antes de hablar Estás muy hermosa Amada mía Colocó La copa Despreocupadamente Sobre la barra Y caminó Hacia ella Gracias Se sonrojó El baño El baño De burbujas Le había ayudado A apaciguar La furia Que sentía Hacia el moreno Y el brillo En la mirada Azul La perturbaba Demasiado Nos vamos Le ofreció Terry El brazo Candy Lo rechazó Con un movimiento De cabeza No te preocupes Sé caminar Sola Terry Le dirigió Una mirada Asesina Pero no dijo Nada Tenía Tenía que Armarse De paciencia Si quería Que su plan Funcionara El camino A la ciudad Se llevó a cabo Sin ningún Incidente Cuando iban Entrando El área Central De Atlanta El moreno Le informó A Candy Que irían A ver Una obra De teatro Que un grupo De aficionados Montaba Ese día Has planificado Toda la noche Una obra De teatro Y después La cena ¿Qué celebramos Terry? Preguntó Con un dejo De burla Es que un hombre No puede salir Con su mujer De vez en cuando Le respondió Con suavidad Mientras conducía El automóvil Entre el tráfico El tono de voz Empleado Por el moreno Hizo que la joven Lo mirara Perpleja Terry Ni se inmutó Además Debes descansar Hoy me comentó Sarah Que has trabajado Mucho Y creo que Una noche Fuera de casa Te va a ayudar Candy lo miró Alarmada ¿Qué más te dijo? Trató que su voz No sonara asustada Quería saber Si Sarah Le había dicho De la sospecha Que tenía Cerca del posible embarazo Solo eso ¿O acaso Ya debía decirme Algo más Que yo no tenga Conocimiento? La miró Detenidamente Por varios segundos Candy se cruzó De brazos Reconocía Que no había Podido Disimular Bien Estás Paranoico Gracias Por el cumplido Querida Terry Torció la boca En un intento De sonrisa El automóvil Se detuvo A las afueras Del teatro Con mirada Crítica Candy observó Que el lugar No era muy grande Ni moderno Al contrario Parecía que era Muy antiguo Pero muy bien Arreglado Que invitaba A la intimidad La rubia Seguía sospechando Que el moreno Tramaba algo Pero ¿Qué? Se dejó llevar Al interior Del lugar Y pronto se vio Envuelta En la trama De la obra Candy la disfrutó A cada minuto Y cuando la obra Terminó No pudo evitar Dirigirle Una sonrisa Radiante Muchísimas gracias La obra Estuvo Excelente Me alegra Que te gustara Terry tomó Su mano Y se la llevó A la boca ¿Habías venido Con anterioridad? Le preguntó En voz baja Mientras abandonaban Los asientos A ver esta obra En particular No Pero siempre estoy atento Cuando la compañía Realiza un estreno Pues Son fantásticos Se dejó llevar Por Terry Hasta la salida Un suave viento Fresco La hizo estremecer Cuando llegaron Al exterior ¿Trajiste chal? Preguntó Terry Al notar El estremecimiento De la joven Candy asintió Lo dejé en el auto Terry la trajo A él La abrazó Y así Caminaron Por la acera Se siente Tan bien Estar así En brazos De Terry Amada mía ¿Cómo puedo Lograr que confíes En mí? El restaurante Era tan hermoso Como se lo había Imaginado Y la comida Resultó mucho mejor A lo que había esperado La velada Transcurrió De forma agradable Al momento Del postre Candy abandonó Unos momentos La mesa Para ir al cuarto De damas Y cuando regresó Encontró Un estuche De terciopelo negro Junto al café ¿Qué es esto? Lo miró Sin poder ocultar Su asombro Ábrela Pidió él Te prometo Que no muerde Trató de contener Una sonrisa Candy con duda Y vacilación Abrió el estuche Unos pendientes De esmeraldas La deslumbraron Parecían de diseño Único Y no pude evitar Mirarlos Con la boca Abierta Terry Son hermosos Manifestó Con sinceridad Pensé que harían Juego con tu anillo De casada Comentó Con voz Ronca Es un regalo Hermosísimo Y Y caro Contemplaba Las joyas Como si fueran Un bicho raro Pero ¿Por qué me has Hecho un regalo Tan caro? Mi cumpleaños Fue en mayo Ahora fue El turno De Terry De mirarla Sorprendido Tan absurdo Estaba en sus problemas Que ni siquiera Se había molestado En averiguar Cuando era el cumpleaños De Candy Lo siento Candy No tenía idea Que tu cumpleaños Recién haya pasado Pero tómalo Como parte De tu regalo De cumpleaños La miró detenidamente Con la cabeza Aladeada ¿Sigues sin adivinar Que celebramos hoy? No lo sé ¿Por qué no te dejas De adivinanzas Y me lo dices? Murmuró Cansada De tratar De descifrar El acertijo Y rompiendo Al mismo tiempo La magia Del momento Es nuestro aniversario Explicó Terry Exasperado Hoy cumplimos Dos meses De casado Oh Lentamente Colocó los aretes En el interior Del estuche Solo se te ocurre Decir Oh El moreno Sonó desilusionado Candy Lo miró Antes de responder Yo Eh No se me ocurrió Que una fecha Sí se debía celebrar Además No te compré Ningún regalo Está bien No esperaba Que lo hicieras Masculló ¿Por qué no te los pruebas? Pidió La rubia Titubeó Y negó Con la cabeza No debiste Comprarlos Sé que no tenía Por qué hacerlo Pero quería Candy Repuso con una mirada Seria Tratando de entender La actitud De la chica Por un momento Había creído Que Candy Bajaba a la guardia Pero lo había engañado Bueno No te niego Que los pendientes Son hermosos Y caros Y así como sé Que a otras mujeres Les habría encantado Este tipo de regalos A mí no Confesó Dejando caer Una bomba Sobre la mesa Terry la miró Perplejo Me has hecho Sentirme Barata Comprada Y bajada Empujó El estuche Hacia Terry El moreno Se levantó De la silla Pálido Sin importarle Que otros comensales Los voltearan A ver curiosos Su expresión Se oscureció Como el cielo De la noche ¿Piensas Que quiero Aplacar Mi conciencia? Candy Negó Con la cabeza Por supuesto Que no Lo miró Desde su asiento Molesta Por sentirse En desventaja Solo te recuerdo Que cuando me casé Contigo Acordamos Que no debías Comprarme Nada O ir hasta Este extremo De regalarme Cosas carísimas Para aplacar Tu conciencia En ningún momento Acordé eso Contigo Candy Tú solo Impusiste Tus reglas Le informó Con frialdad Pues como haya sido Terry Te lo dije Y te lo vuelvo A repetir No quiero Nada que provenga De ti Si Ya me lo dijiste Recogió el estuche Y lo guardó En el bolsillo Del saco Está claro Que tú no quieres Poner nada De tu parte Para que esto Funcione Perdón Corrigió Con acidez Para que nuestra Relación Funcione Candy Candy No tenía Respuesta Creía Que siempre Dudaría De él Por lo que Trató De aligerar La situación ¿Quieres Que pida La cuenta? No Amada Mía Dijo Con cinismo Sacando Su cartera Y llamando Al mesero Esta fiesta Corre Por mi Cuenta El automóvil Avanzaba Entre El escaso Tráfico De la noche Candy Ocupó El rincón Más alejado Del automóvil Tratando De poner Distancia Entre el enojo De Terry Y la seguridad De ella La atención De la última Escena Había cobrado Factura Y se sentía Cansada Por lo que Apoyó La cabeza En el respaldo Y en cuanto Cerró los ojos Se quedó Dormida Antes De llegar A casa Despertó Y en el interior Solo se escuchaba Una suave música Proveniente Del estéreo La lluvia Los había acompañado Parte del camino Candy Reconoció Que se sentía Avergonzada Por su comportamiento Se le había Pasado la mano Y tal parecía Que Terry Cada día Le guardaba Mayor resentimiento Entonces Se preguntó ¿Qué pasaría Con ellos Si se confirmaba Que estaba embarazada? ¿Se resignaría A vivir un matrimonio Sin amor Por el bien Del bebé? No pudo evitar Pasar las manos Sobre su vientre Un gesto Que no pasó Desapercibido Por Terry Quien la miraba De reojo Continuará 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 La lluvia La lluvia De reojo